¡Venga conmigo! Y pegaron buena onda, y aquí tenemos a una de las figuras de Aero Smith, para presentarle a usted que es una sorpresa, ¡Steve Taylor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Pero por eso que me gritan! Venga adelante, venga con ustedes también, Taylor. Se vieron el otro día, con tu vio. ¿Lo recuerda? Esto viene todo porque liberamos la cosa a cosa. Por ello viene todo esto, manga de Falopeo. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Abrísele! ¡Qué es un tipo! En San José tenemos una granja de recuperación. Si quieres quedarse unos días, estaría bien. Esta es la foto que salió en todos los diarios. Esta foto, la del Pepe con... Ahí está, ahí está la foto de los dos. El Pepe con... ¡Ahí está! ¡No me cuento! ¡No me cuento! ¡Por qué no meten a Pepe Guerra en vez de a este abombado! ¡Hágase el hombre, mijo! ¡No se me habla la mujer! ¡No me cuento!